ya muchos están enterados de la infidelidad del cantante colombiano vele hacia su esposa carolina rodríguez es una de las noticias más impactantes de los últimos días puesto que todos los usuarios en las plataformas digitales tienen un debate sobre los posibles motivos que llevaron al artista a hacerle esto a su esposa con quien se le acusa de cometer el acto es con la influencer venezolana isabel aladera la cual respondió también a las acusaciones primero le mostraremos el mensaje dado por la esposa de vele carolina rodríguez en sus redes sociales en cuanto al caso y luego la respuesta del influencer isabel aladera estoy sorprendida de ver a tantas mujeres hablar por todas estas plataformas de fuerza femenina de respeto de sororidad de empatía hacia nosotras mismas las mujeres y que en sus vías reales y fuera de estas montañas sean capaces de dañar un hogar y un matrimonio como hacen como hacen para llevar toda esa herida tan linda pero tan falsa a la vez como hacen el tiempo que yo he nacido mi hijo es el tiempo que yo he decidido callar por respeto a mis hijos pero como veo que ya se está haciendo público y que las cosas están escalando pues decidí contárselos porque estoy viendo que hay muy poca responsabilidad afectiva hoy soy yo la que está pasando por esto no sé quién lo esté pasando conmigo deben haber muchas pero amigos no todo lo que les dicen por estas redes sociales es cierto tengan cuidado hay muchas personas que son muy malas y no les importa si te hacen daño hay veces que cuando ya no podemos sostener nuestros dolores, nuestras frustraciones nuestros miedos buscamos culpables y creamos villanos donde no existen hermana yo tengo muy en claro los errores que no volvería a cometer y los errores que no cometería marica yo no le haría daño a la mujer pero hay situaciones hay experiencias, hay cosas que uno tiene que aceptar que uno tiene que vivir para crecer para transformarse y para liberarse y si en vez de eso optamos en vez de vivirlas optas por buscar culpables por crear villanos donde no existen por ver problemas en todo el mundo menos en ti no más te quitas la oportunidad de crecer de crecer de superar de transformarte y de liberarte yo por mi parte voy a usar esta experiencia esta situación para aprender lo que a mi me corresponde para no tomarme nada personal para no permitir que esto me cambie porque sin importar lo que digan de mi yo elijo seguir actuando desde el amor todo sin amor es una mierda esto es un chisme esto es embuste y estoy tranquila porque yo no hice nada mal estoy tranquila porque yo no rompí nada yo no me metí en nada yo no dañé nada estoy tranquila porque todo en cualquier momento va a tomar su lugar estoy tranquila porque a Diosito no se le escapa nada y esa es mi paz a mi comunidad tan bonita yo no estoy aquí para decirte que tomes bando no me interesa porque eso sigue eso atrae hate eso atrae chismes todo lo que no tiene que ver con el amor y yo no quiero eso por mi parte sigan esperando a Isabela de siempre porque mi corazón está en paz y las energías no mienten y yo elijo ser feliz porque el que es feliz no es joven y el que es feliz se le nota no estoy aquí para convencer a nadie para aclarar todo lo que están diciendo lo que dice Juan de Pedro dicen más de Juan que de Pedro yo estoy tranquila yo sé que he sido muy transparente contigo muy real contigo y lo voy a seguir siendo si hay algo que yo quiera mantener para mi no es necesariamente porque sea algo malo puede ser porque los quieras estar cuidando no te tengo que estar hablando de una relación te puedo estar hablando también de un negocio de un sueño de una meta de un plan porque marica mi amor de pana para que nadie lo arruine que nadie se entere hay cosas que de pana para que se den callao que estar calladita y eso no tiene nada de malo que Dios te bendiga y te mando muchísimo amor y muchísimo de Dios muchísimo amor a Isabela para rato mientras tanto tu que opinas y al final te dejamos un video que nos muestra las oficinas de Karol G en Colombia un tour por dentro así que haz clic en el cuadro que te dejamos al final y si no te aparece el cuadro pues fácil el link está en la descripción de este video por si lo que ha llegadoryn y no te pasamos más gracias por si viera a todos DIFC 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 ¡Gracias!